Un centro de conservación en el municipio mexicano de Coyuca de Benítez busca conservar y cuidar a las tarántulas que los habitantes de esta zona mataban al considerarlas peligrosas o comercializaban. Se trata de la unidad de manejo ambiental ARCNEE, que intenta concienciar sobre el valor ecológico de la especie y posee la colección de tarántulas vivas más grande del mundo, entre ellas la mexicana de rodillas rojas, originaria de la zona y bautizada con ese nombre por las franjas rojizas que presenta en sus patas. Un lugar en el que también los visitantes aprenden a conocerlas y cuidarlas, como explica Juan Sánchez Hinojosa, propietario de ARCNEE. Entonces lo que estamos haciendo ahora, estamos reproduciendo y el próximo año vamos a empezar a liberar las tarántulas mexicanas de rodillas rojas. Algunos estudios indican que entre la década de los 80 y de los 90, antes que entraran en vigor las normas oficiales que protegen la especie, del municipio se extrajeron ilegalmente más de 200.000 tarántulas mexicanas, lo que supuso un duro golpe medioambiental. Esta especie sufrió durante muchos años saqueos, las mataban, y la gente no sabe que esa es una especie completamente inofensiva, que no hace daño y que además regula las poblaciones de insectos. Hinojosa recuerda que hace medio siglo las tarántulas se soltaban en los sembradíos de Coyuca para luchar contra las plagas. Y luego entre ellas se mataban y quedaba una tarántula, no había plaga de tarántulas posteriormente. Entonces esa es la razón principal por la que las tarántulas no deben de extinguirse. ARCNEE abarca 379 tarántulas exhibidas, entre ellas la Goliath de Burgundy, originaria de Guyana y la más grande conocida, o la Enana de Bolivia, la más pequeña del mundo, con un tamaño de solo 5 centímetros, 47 especies distintas, originarias de todos los rincones del planeta. Para los visitantes ofrece la posibilidad de ver cómo mudan las tarántulas, tocarlas o conocer más sobre su ciclo de vida con una película que se proyecta en 4D. Los niños también pueden ver cómo funciona una granja de cucarachas y alimentar con ellas a las tarántulas. En el marco de su proyecto de educación ambiental, ARCNEE comenzará este año con la construcción del Centro Nacional de Conservación y Producción de la Torántula Mexicana.